Hola, hola mi gente hermosa, bienvenidas aquí a un nuevo video, pues aquí estamos y pues como miran, ya vamos llegando aquí a la casa de mis suegros y pues, ¿qué tal? ¿Cómo te parece aquí? apenas que vas entrando aquí a este lugar, ¿qué te parece? Me gusta, no sé, por el ambiente, que es bien retirado de la calle y igual que en la casa, que en la casa pasa en la calle, pero es bien apartado de mucha gente y es lo que a mí me gusta fíjate que sí, ahí donde vos es bien bonito porque no hay mucha, no es que uno no le guste vivir cerca de las demás personas, va, pero se vi muchos problemas, se vi mucha mucho apartado es mejor, va, y es bonito estar uno de nosotros solo ajá, una vaca sí, tiene una vaquita y yo viendo si no está suelta porque en vez de las vacas son cabas así que aquí vamos amigos, decirles que ahorita no sabemos qué vamos a hacer exactamente porque hay muchas cosas que hacer, va, pero ahorita queríamos mostrarles aquí cuando íbamos llegando así que más adelante van a ver qué es lo que vamos a hacer sí, fíjate que tienen de plátano, de plátano y de guineo ajá y para conocer cuál es la de plátanos pues fíjate que en eso sí te voy a fallar porque en eso sí no me han enseñado pero como aquí miro yo, no sé si serán plátanos no creo que son plátanos, fíjate estos que están aquí, vamos a verlos vamos a curiosidad oh mira estos, se han cortado los patates sí, para la vaca para la vaca para la vaca sí, tú estás detallando, mira, que fueran plátanos sí, ¿sabes por qué? porque lo miro como cuadrados, así bien esquinados ajá, así los miro yo ajá, miren ahí están los plátanos, digamos Giselle digamos nosotros que son plátanos plátanos y me imagino, aquellos también, mira, ahí hay más de ¿a dónde? allá esos sí son plátanos vea que sí, como se miran más grandes no, pero hay un guinello grande, enta también, va pero esos sí son plátanos nosotros diciendo que son plátanos y que está el guinello ajá, miren, allá, aquellos, mira ay, miren mira allí, para que veas aquí hay muchas cosas mirame, cuatro racinos mira aquellos, ve miren, para mí es alegría es una bendición ver esto ajá sí miren, amigo esto también y vos ya estarán buenos ay, sí, vos y si le hacen un robo aquí a mi suegro le cortamos aquí los encaminamos los encaminamos los vamos a dejar ahí escondidos y si te sale de alejar a la esquina allá ¿cómo vas a hacer? ay, no, mentira, amigo, no eso es una broma no, estoy planeando un robo mira, ajá pero estos sí están bien chulos ajá aquellos están más, como más tiernos están rotos, ve ay, ve ajá hay dos así, como tostadas de guinello así los hacen mira, aquel chiquitito tiene mira aquel, aquella mata ah, sí tu plata no será fíjate, yo creo que sí lo bueno que aquí tienen también pero fíjate que allá al otro lado tenían bien, como digamos fundido o lleno de de matas así pero eran de guinello ¿será que aquí, aquí aquí será por donde yo vivo se puede dar por la tierra, decimos ajá así como el guinello sí, yo digo que sí pues te estaba contando que aquí allá han dejado unas matas pero las han dejado para las hojas porque los guinellos casi ya no los echan ya igual las matas y han cortado bastantes matas para sembrar yuca ajá y aquí también pero lo bueno que tienen este este pedazo también que tienen matas y se miran que echan los guinellos o plátanos bien criados todavía ajá la inteligencia de cada quien ve sí no hombre y mira cuántos palos de coco hay esto parece playa aquí todo es playa así ya miren ahorita por aquí vamos a andar vamos a enseñar aquí fíjate que allá hay un pozo hay dos pozos porque allá porque allá hay un pozo también aquel si lo usan este no es mucho de uso porque no sé se le llena mucho de basura ahorita te voy a enseñar aquí para que cuando me vengas a decir la opinión de que te pareció aquí me digas un 10 no te vas a ir ahí ¿qué dices? está sucio verdad que sí es que no no es de uso por eso no no es de uso fíjate que si son inteligentes porque ni yo no había pensado que para eso ¿qué clase de mango será este? mango fíjate que puede ser que de piña porque tiene un palo de mango que es de piña y echa unos mangos que Dios me guarde así mira nosotros cuando hay temporada así de mango no hombre viera los damos gusto y mira allá tienen allá tienen coquitos como para sembrar después quizás lo tienen haciendo ahí para que sembrarlos después ajá y este es chaya eso te iba a enseñar que tienen chaya este la pupusa de chaya si es buena la sopa de veras y también fresco lo hacen va no sé yo lo he puesto y sopa porque cuando uno está criando ajá dicen que sopa baja leche a mí me cuando yo estaba sí sí estaba estaba criando una una tía de la niña por parte de papá me dijo y no te bajaba leche no te bajaba que las tengas ajá y no te bajaba leche no no me bajaba entonces sí hasta que me aburrió y a mí luego le dio un año chicha a la niña y le puse pacha no pues es bien bueno cuando yo tenga un bebé yo voy a comer o tomar bastante chaya porque no en serio es buena es buena así dicen que sí es buena y la pupusa y la pupusa de chaya al rato vamos a llevar y vamos a vamos a hacer pupusas o fresco yo quiero probar yo creo que la pupusa ya la he probado y es bien buena pero el fresco ha quedado con esa duda de cómo es el fresco porque hace poco estaba viendo que estaban haciendo fresco de chaya unas personas y ya también pueden hacer tortitas y ha quedado ajá tortitas que llevan este machina simple los huevos todos los si sabes cómo es que yo he probado eso porque mi mami estaba en un grupo de donde la niña me la hacían ese grupo de no sé que les enseñaban cosas y le habían dado un libro que allí tenían bastantes como recetas y en una de esas salió de la chaya allí es donde yo las aprobé esa de la chaya entonces por eso te digo ya las aprobé pero el fresco no ajá y la dice se queda como algo bueno pues yo nunca lo he vivido ajá pero yo también he tenido esa curiosidad qué tal qué tal ¿sabes? si es otro pedazo o es el mismo porque está encerrado de zacate ¿cómo decís vos? pues sí es el mismo porque eso no todo esto todo esto de allá sí todo es el mismo terreno vamos a lo de aquí porque me llené de hormigas es bonito ajá y es que no te he llevado al otro lado y se le dejad esperate tranquila esa nena esos sin guineos ajá esos sí son guineos mira sí yo me voy a ir aquí la gente dice mira yo lo sacaste así está la cosa miren miren ¿ah? y eso es caña caña no, sacate de allá venimos nosotros de allá entramos allá anduvimos ahí están los plátanos aquí aquí donde está está la challa y el pozo miren y por cuando uno viene del otro lado de donde se puede entrar allá allá entra ajá ajá así que ya te cuento dice eso está muy bonito la vez pasada vino Gerardo y como a él le gusta también estar así en lugares así se trajo una maca pero ese día niña te cuento que los se miraba una oscurana por allá y nombre se vino un llover que Dios me guarde que fíjate que esas calles nunca se habían puesto así y nosotros no podíamos pasar no esa tarde sí que nos fue mal íbamos de aquí y nosotros preocupadas porque pues sí los papás se preocupan por elba entonces este no le dijimos vámonos porque en el río no vamos a poder pasar y lo fuimos no hombre esa calle parecía río allá por donde vive la Ludis esa calle estaba y así lo pudimos pasar gracias a Dios pero si nos pasamos el río los dejamos ahí por donde la niña linda y los fuimos a pie y al siguiente día en la mañana voy a traer el carro porque y siempre cuando venimos aquí donde la niña Irma siempre llueve ojalá hoy no bueno pues amigos ya vamos llegando aquí a casa de niña Irma sí entonces esperen los demás videos porque esto está va a estar muy interesante esta serie digamos entonces bendiciones y los vemos hasta un próximo video